Hola Vamos a hacer como la pregunta ya, es como uno podría eventualmente, hay mucho trabajo, lo sé, operativizar el hacer que las pruebas estandarizadas sean una herramienta de fácil uso con la ayuda de la tecnología. Ahora, ¿qué es importante puede ser cuestionarios como herramienta del aprendizaje? Y para esto vamos a hacer alusión a algunos estudios, digamos, que han probado esto y que son ya estudios clásicos, a lo que se llama en inglés el testing effect, que es el efecto que tienen las pruebas en el aprendizaje. Y así que vamos a revisar un poquito, no vamos a entrar en detalle de evidencia científica al respecto. Bueno, y hay un estudio clásico de esto que no es tan antiguo, es del año 2006, de estos dos psicólogos, Henry Rodiger y Jeffrey Karpich, que Karpich era como el estudiante doctorado, así como Yoko y el Felipe, era el estudiante doctorado del señor Rodiger. Ahora, Karpich está en otra universidad, digamos, siguió su carrera académica, y publicaron este paper que básicamente dice que las pruebas tienen un efecto poderoso en la retención a largo plazo. Entonces, ahora vamos a hablar de psicología cognitiva, ya nos vamos a meter en medio de un poquito árida, que es entender el paper o la publicación científica, que da las evidencias de que el usar pruebas es buena para el aprendizaje y de manera repetitiva y de baja intensidad, como el ejemplo que yo les mostré práctico de la aplicación que le doy yo. Entonces, el experimento en realidad es bastante simple. Entonces, a un grupo de estudiantes, aquí voy a explicar esos gráficos que están en inglés, a un grupo de estudiantes se les dio a leer un texto, un texto cualquiera que no tenía que ver con su disciplina, y después, el test para ver cuánto de eso podrían haber retenido, se les preguntó qué unidades de contenido recordaban. Entonces, por ejemplo, si un par de líneas del texto hablaban de los pingüinos de la Antártica, el hecho de que ellos pudieran recordar que una parte del texto hablaba de los pingüinos de la Antártica, es un check respecto a la Unidad de Contenido, otra parte del texto hablaba de las culturas ancestrales griegas y las capitales griegas, si es capaz de mencionar eso, significa que la persona fue capaz de recordar eso. Entonces, ese era el test para determinar qué tanto retuvo de eso. Entonces, el experimento es el siguiente, tenían estos dos grupos de estudiantes, el que está en negro, es un grupo de estudiantes que se les hizo leer el texto dos veces. Los leyeron, a ver, ahí lo tengo puesto. El primer grupo, el grupo uno, estudió, o sea, leyó el texto una vez, se esperaron cinco minutos y lo leyó de nuevo. Ok, esa es una estrategia. El segundo grupo leyó el texto, pasaron cinco minutos y se le hizo una prueba corta de eso. Y a ambos grupos, después de esos cinco minutos, se le hizo la prueba para evaluar qué tanto recordaban de las unidades de contenido de ese texto. Y eso es lo que está en las primeras barras. Y como pueden ver, parece ser que inclusive el grupo que tuvo esa prueba, cinco minutos después de haber leído el texto, que es el grupo dos, inclusive tuvo un efecto como un poco negativo, ¿ya? Tomaba los cinco minutos después de que había ocurrido esta otra situación. Bueno, eso es menor, pero no es significativamente distinto, pero tiene un cierto efecto negativo. Y uno podría pensar, pucha, es más valioso leer dos veces el texto que inmediatamente tener una prueba, ¿no? Eso es lo que sugiere esa primera parte del gráfico. Pero, ¿qué pasó si esta prueba, al final, para verificar cuánto habían recordado de unidades de contenido, se hace dos días después o una semana después? Entonces, lo que llama la atención es que aquel grupo que solamente leyó el texto una vez, resalta notablemente las cosas que podían recordar, que lo leyó una vez y que fue sometido a una prueba inmediatamente después de cinco minutos, recuerda mucho más a los dos días y a la semana. Entonces, aparentemente, hay un efecto de haber tomado una prueba para recordar esas unidades de contenido del texto. Pero alguien podría preguntarse, bueno, pero si eso así debería ser, y aquí sale mi lado biológico, debería ser dosis dependiente. O sea, mientras más test le hago, sería mejor. A ver, veamos, y eso fue el experimento número dos. Entonces, el experimento dos es muy parecido al experimento uno. Entonces, ese significa estudiar leyendo el texto una vez, y T significa un test, una prueba. Entonces, ahora tenemos tres grupos de estudiantes. Tenemos el primer grupo, que es estudio, o sea, leyó el texto, cinco minutos, leyó el texto, otra vez, otros cinco minutos, leyó el texto, otra vez, cinco minutos, entonces, lo hicieron cuatro veces. Otro grupo, que hizo, leyó el texto una vez, dos veces, cinco minutos, después tres veces, y después le hicieron una prueba corta, ¿ya? Que es el segundo grupo, que, bueno, dependiendo de su pantalla el color, que es un gris un poco más oscuro. El gris más claro está el grupo que leyó una sola vez, y cada cinco minutos fue sometido a tres pruebas, ¿ya? Y lo que, nuevamente, se repite lo que vimos en el primer gráfico. Si uno lo ve inmediatamente, en el momento que hace esto, resulta que el grupo que le fue más mal en la prueba fue el que fue sometido a múltiples pruebas, ¿ya? Pucha, como que pareciera ser que aquí no hay efecto prueba en el corto plazo. Pero resulta que si volvemos, no hacemos esta prueba de evaluación al final de los cinco minutos, después de que hagan pasar por todo esto, sino que lo hacemos después, una semana después, resulta que aquel grupo de estudiantes que fue sometido a varios test, a varias pruebas cortas, como parte de su proceso de aprendizaje, ¿ya? resulta que retienen mucho más, ¿ya? Y esto es lo que se llama el efecto prueba. Ahora, el aprendizaje tiene como, digamos, dos componentes, o sea, lo que aprendo y lo que olvido. Entonces, ¿qué efecto tendrá esto mismo sobre el olvido? Y es el experimento número tres. El experimento número tres es muy parecido al experimento anterior, pero es una curva del olvido. A ver, ¿qué tanto olvidan en el tiempo? Entonces, nuevamente tenemos los tres grupos, que esta es la curva del olvido, que es una manera distinta de representar los datos anteriores, como el inverso. Pero, con esta prueba, después de haber sido sometido a esas tres condiciones, nuevamente, las tres condiciones, leer texto, cinco minutos, leer texto, cinco minutos, leer texto, cinco minutos, texto, cinco minutos, cuatro veces. Después, la otra condición, leer texto, cinco minutos, leer texto, cinco minutos, leer texto, cinco minutos, y después un test. Después esto, leer solamente una vez, cinco minutos, test, otro cinco minutos, otro test, y así. Ya. Entonces, lo que pasó en estas condiciones, es que después de ver cuánto de eso habían olvidado, el que olvidó menos fue el grupo que fue sometido a pruebas repetitivas de baja intensidad durante el proceso en que le estamos enseñando este nuevo contenido. Entonces, el olvido medido una semana después de las tres condiciones anteriores fue mucho menor. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero decir con todo esto? Que las pruebas estandarizadas son una valiosa herramienta de aprendizaje, lo cual puede ser distinto de cómo lo estamos usando actualmente. Principalmente, que lo dije en la introducción, en la docencia universitaria, lo vemos como que el punto cúlmine del aprendizaje, esta cosa difusa que estamos empezando a entender, pareciera ser esa prueba al final de la unidad. Y decimos que, bueno, si les va bien, aprendieron, si les va mal, no aprendieron. Pero aquí, en realidad, es el mismo instrumento, el cual en sí es una herramienta de aprendizaje y no un objetivo en sí mismo. ¿Ya? Y ustedes me van a decir, pero esto es súper lógico, ¿ya? Como, lógico que esto sea así, porque requiere práctica de vocación continua. Algunas veces estudiarán para la prueba, para otros no, pero hay práctica de vocación. Pero, bueno, si es tan obvio, ¿por qué no se aplica sistemáticamente? Ese es como gran cuestionamiento que tiene que hacerse yo como docente universitario, ustedes como docente en sus respectivos lugares. Bueno, y por último, lo bueno que tiene esto, que también lo dije al principio, que esto minimiza la carga emocional sobre el estrés que acarrean, propiamente tal, hacer estas pruebas estandarizadas, estas pruebas de unidad. Era típico, en mi época, era el tema de estudiar antes de la prueba con Coca-Cola con café, ¿verdad? Sí. Ahora yo tal vez me imagino que es más sofisticado, pero típico de hacer esa cosa antes de la prueba de unidad. Y eso ya se ha estudiado, eso lo vamos a mostrar en otro experimento cuando veamos espaciamiento, de que esa estrategia que tal vez sirva para sacarse la nota para aprobar el examen es pésima estrategia para el aprendizaje, que es esa construcción que queremos hacer de larga duración en la memoria de larga duración, que eso es lo que nos interesa. No nos interesa la nota que seguramente está resuelta con memoria de trabajo de lo que nos quedó en la noche anterior, ¿verdad? De estudiar para la prueba. Entonces, falta dejar mucho más explícito que lo que no es práctica de evocación, ¿ya? Que no es práctica de evocación, pero parece, ¿ya? Ese es mi punto. Por ejemplo, releer un pasaje o mirar hacia atrás las notas que uno tomó de la clase, eso no es práctica de evocación, porque no significa sacar lo que realmente tenemos a quien le pongo este dibujito tan útil, lo que nos quedó en la memoria de largo plazo, traerla al presente, a nuestra memoria de trabajo, y eso sabemos que lo refuerza. No es hacer eso, porque significa como volver un poco a la otra parte de la flecha del dibujo que está acá, que está por el frente, que es como reestudiar, ¿ya? Y eso es un error típico, y yo creo que es un consejo que ustedes le pueden dar a su estudiante. El estudiar para la prueba no significa releer el texto, ¿ya? Eso no es estudiar, ¿ya? Entonces, la verdadera evocación, de acuerdo a esto, es a libro cerrado, ¿ya? Sin consultar lo apunte, sin hacer eso, porque esto requiere, digamos, un cierto esfuerzo. Claro, lo que es relevante, que genera consecuencias en el aprendizaje, son aquellas actividades que tienen que ver con que implica un esfuerzo, llamémosle un nombre un poco laxo, que para englobar todo esto, digamos que es un esfuerzo cognitivo, algo que tiene que esforzarse el estudiante por recuperar esos elementos de la memoria de largo plazo, traerlas a nuestro presente, y eso es la consecuencia que tiene, que todavía desde la punta de vista de la neurobiología no sabemos los detalles de cómo ocurre eso, sí podemos decir con estos experimentos de la psicología cognitiva que tienen consecuencias de largo plazo que es el aprendizaje, ¿ya? Entonces, como dice acá, la evocación eficaz debería ser laboriosa, es decir, debería traer un cierto esfuerzo por parte de los estudiantes. Entonces, en esta clase, claro, nosotros hemos visto prácticamente dos estrategias, los tiques de salida que pueden ser ocupados tanto al final como en el medio de la clase o al principio, y hemos visto como una nueva mirada de cosas que ya conocíamos, como son las pruebas estandarizadas, que están, yo sé, que están muy vilipendiadas, porque precisamente a nivel institucional, y eso basta con hablar de las pruebas Simpson, se han visto como si fuera una herramienta para efectivamente medir el aprendizaje, ¿ya? Pero vemos que aquí, que en realidad, donde tienen que ser más importantes, donde juegan un papel más importante estas pruebas estandarizadas, va a ser en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Durante el proceso pueden tener consecuencias que son mucho más interesantes, pienso yo, de lo que hemos visto. Gracias.